Amor, ¿por qué te la pasas metido en ese estudio y no me dejas tiempo a mí? No es un control, ¿no? ¿Cómo te focas? Perdona ya mi amor, yo voy tras mis sueños No es mi intención, no puedo ser tu dueño Tú me pides calor y yo no puedo Me la paso en el estudio a ver si pego Soy condena a una vida de soledad De tanto pensar que estás adentro en la ansiedad Fumo y fumo a ver si ya todo se va Todo se nubla, ya no veo claridad Amor, es extraño que no estás Nada es como antes Nada es como antes Siempre decía que sí, que solo era mía Y a la primera te fuiste porque no convenía No te importó lo que sentías Por eso tan triste y vacía Y si te vas yo me olvido de tu olor Y de la forma en la que hacíamos el amor Oh, ma, tú sabes la que hay Esto no va a parar, tú dime si vas a cambiar Sabes que sí, que yo solo estoy pa' ti Cuando te canto al oído causo todo un frenesí Porque es así, también es duro pa' mí Tú dices que no me duele, pero por dentro morí Perdona ya mi amor, yo voy tras mis sueños No es mi intención, no puedo ser tu dueño Tú me pides calor y yo no puedo Me la paso en el estudio a ver si pego Y si te vas yo me olvido de tu olor Y de la forma en la que hacíamos el amor Oh, ma, tú sabes la que hay Esto no va a parar, tú dime si vas a cambiar Mamá, es extraño que no estás Nada es como antes Nada es como antes Eso no va a parar Si saben que andes con el Nissan, el Barbas, Maxi Music Vuelve luchando por lo que es Esteban Mario, ma Gracias por ver el video